¿Cómo hacerse un 4K? No tengo keys, tío. Es que me había salido. Vamos a... ¡Cati! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Clos! ¡Correcto! ¡Jungle! ¡Ok, detainí B! ¡Compí! ¡Pompí! ¡Compí! 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 ¡Está tocado! ¡Compí! ¡Compí! ¡Es el activo este! ¿Estás viendo el remover? ¡No, no! ¡Va a intentar algo imposible! ¿Lo has visto? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! ¿Cuál es el distincto? ¿Cuál es el águer? ¡Es el águerro! Ahí, Mato. ¡Qué susto, tío! Le iba a decir que iba a ser el CT. ¡Ah! 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 Just we got up in our world, now I'm on the same town, everything you see is immaterial, immaterial, ah, we both look like we're at a fucking funeral, I'm asleep, I don't know, I don't know. I've never lost somebody who's meeting for, in a living world, oh, 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 I hate lots of friends. No te damos.